Y tengo una anécdota que voy a contar, para que tú sepas por qué llegué al mundial. Estaba por pega en Lima y estaba en un hotel y me encuentro con una delegación uruguaya. Siempre me encontraba con ellos en el desayuno y todo, y me miraban obviamente por la estatura, me saludaban los viejitos uruguayos, hasta que de repente me hacieron conversar con ellos. Estamos en un sudamericano, me dicen, de senior, de básquetbol, y nosotros estamos compriendo por Uruguay la categoría más 75. Y ahí me empiezo a comenzar con un jugador que era conductor, y me dice, ¿y tú? Me dicen, ¿juegas básquetbol por la estatura? Le dije, mira, sí, yo jugué varios años básquetbol en mi época de niño, de cabrón chico, de boquillo, en mi época de niño, le dije, pues jugué en la ULTA, 5 o 6 años, y después le dije, me puse a trabajar y me retiré. Me dijo, mira, Sergio, yo tuve 15 años jugando desde la época infantil, de media, juvenil, hasta la ULTA, me retiré más o menos la misma cantidad de años que tú, me digo, ahora llevo 32 años jugando en serio. Y me dijo, tú con esa estatura no te puedes retirar, no puede ser, y ahí me empezó a pegar el bichito. Y ese año 2014 volví a esfuerzo, hasta que el año pasado, a mediados de año, me llegó a participar de un proceso que estaban realizando, donde estaban buscando basquetbolistas de la categoría más 40 para participar, en este caso, en el Mundial, que fue este año. El Mundial fue una experiencia maravillosa. Yo lo podría asociar a una Olimpiada, porque por la cantidad de delegaciones y el tamaño de las distintas delegaciones que había. Este Mundial se jugó en Italia en Montecatini, que es una ciudad pequeñita, pero es parte, digamos, de la zona de la Toscana. Es como bien su llena que, en el fondo, que estés en una ciudad pequeñita, con puros gigantones de 1,90 metros para arriba, digamos, entonces era como tierra de gigantes en Montecatini por 10 días. Se juntó mucha gente a fotografiar, a sacarse fotos con los jugadores, y hay un ambiente muy grato, a pesar de que obviamente vas a competir y obviamente quieres ganar. La gente en Italia, muy agradable, muy afable, en este Mundial de Italia participaron 31 delegaciones chilenas. De esas 31 delegaciones chilenas, el mejor resultado fue Chile más 70 nombres que salieron campeones. Es una lástima que, obviamente, no se le da tanta cobertura porque, primero, es Basketball y, segundo, porque es Senior. Nosotros, de la categoría más 40, éramos 33 equipos. Nos tocó una primera ronda donde enfrentamos a Guatemala y a Brasil. Con Guatemala ganamos, o sea, con una diferencia bastante amplia. Con Brasil también ganamos. Fue, la verdad, para nuestra categoría fue uno de los puntos altos. O sea, ganarle a un Brasil más 40, donde habían tres ex-seccionados nacionales. Entonces, enfrentar a ese tipo de equipo y ganarle es notable, es notable. Para el espíritu del equipo es notable por muchas cosas. Eso nos permitió pasar a la ronda siguiente. En la ronda siguiente nos encontramos con Ucrania. Y ahí, con Ucrania, nos dimos cuenta de que el nivel europeo es, obviamente, muy diferente al nivel que tú puedes encontrarte con un sudamericano. Con Ucrania perdimos alrededor de, bueno, 25 o 30 puntos de diferencia. Si hubiéramos ganado Ucrania, pasábamos entre los cuatro mejores. Al no pasar esa vuelta quedamos entre el puesto quinto y el octavo. Jugamos contra Argentina. Y Argentina también nos ganó y yo diría que hubo un tema más anímico que nada. Porque de equipo a equipo yo creo que estábamos para ganar desde Argentina. Que era mucho menos que el Brasil al cual le ganamos. Entonces ahí hubo un tema anímico. Sacamos un sexto lugar, que es bastante bueno. Pero créeme que fue algo muy bonito por el participar en el proceso de estas características. Como equipo ya nos estamos organizando para Finlandia 2019. Un proyecto a dos años plazo, que tiene una etapa o un pase intermedio, diez natal el próximo año, que se juega con un paramericano en Brasil. ¿Hasta cuándo voy a estar con el básquetbol? Hasta que me den las rodillas. Espero que me den hasta que me muera. Yo me acuerdo que en una de mis primeras peras fui a la entrevista de trabajo. Dentro de mi currículum yo tenía y había sido basquetbolista profesional tres años. Juegué en mi mayor tres años. Y lo embarcó y puso basquetbolista, trabajo en equipo. Hay mucho de compañerismo. Hay mucho de entender que aquí la figura sin el resto de los compañeros no sirve. Hay mucho de entender que, por ejemplo, cuando tú estás en la banca, que puede ser, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, estar a lo mejor en funciones más secundarias, tú sigues siendo tan importante para la empresa como es el líder de la empresa. Todos tienen su rol. Y todos en su momento van a tener la posibilidad de figurar. Y cada uno en su área. Tanto el básquetbol como una empresa asociada al área agrícola son equipos. Y los equipos de gente, que es muy importante, tener claro cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de los jugadores de ese equipo. Tener claro cuáles son los distintos liderazgos. Hay liderazgos dentro de la cancha, liderazgos fuera de la cancha. Y es muy importante que el entrenador, el director técnico, o en este caso el gerente general de la empresa, sea capaz de conocer bien a su gente para sacar el mejor provecho posible a las personas. Las personas de repente no funcionan en las empresas porque no están en el lugar adecuado, porque en el fondo la gente que está arriba de él no sabe leer cuál es su habilidad. Yo creo que eso asocia mucho el básquetbol como deporte a la empresa privada, en este caso a la empresa privada agrícola. La verdad es que sin el apoyo de mi familia no habría podido viajar a Italia. A mi señora me quiero mucho. Los niños que aguantaron todos estos entrenamientos que fueron tediosos. Fueron muchos meses donde yo llegaba a las 12 de la noche y estaba todo durmiendo. Y bueno, agradecer también a toda la gente del equipo que me dio la confianza, al entrenador que me dio la confianza de poder participar en este proceso, a los compañeros de equipo. Yo creo que hay oportunidades de repente que uno tiene desde el punto de vista deportivo que no hay que dejarlo. Y ojalá me encantaría ver más basquetbolistas en cancha en los próximos años, como por ejemplo a Gabriel Rafa que lo tengo acá antes. Te espero para que juguemos juntos. Tú también eres un gran basquetbolista y ojalá vamos a compartir cancha juntos. Sí, pues podríamos nombrar algo de basquetbolista abrónomo basquetbolista. Se viene, basquetbolista abrónomo.